Obviamente presentando el pase sanitario, obviamente presentando el carnet de vacunación para poder ingresar hasta aquí, hasta el lugar. Hoy la noche la va a cerrar Jorge Roja, pero también va a haber artistas de renombre nacional y también artistas de aquí, del lugar. Nosotros queríamos mostrar cómo se encuentra ahora el escenario, cómo se encuentra la platea, las tribunas. Las tribunas que están en el campo Martín Fierro, que son las que más están pobladas en este momento, porque hay gran presencia de personas que quieren disfrutar de la jineteada. Queríamos decirles también, de este otro lado donde nos encontramos ahora es el escenario donde van a comenzar, ludo de las 21 horas, a presentarse los diferentes espectáculos. Nosotros salimos ahora, pero vamos a estar, es más, Virginia, invitamos a la gente a que se quede a pasar la noche con nosotros. Que se prepara una rica cena, un rico trago, ¿por qué no? Por supuesto. Que se cortan esta noche porque vamos a estar mostrando todo en nuestras fiestas, así que la invitación está hecha. Me voy a acercar para poder hablar con alguna de las personas que se encuentran acá. Sí, por favor. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. Hasta verdad. ¿Son de diamantes? Sí, sí. ¿La están pasando bien? Muy bien. ¿Han venido a ver a qué artista? Rojas. Ah, por supuesto, sí o sí. Sí, sí. Por supuesto, rojas. ¿Cuál es su canción preferida? Eh, ay, todas. Todas, me gustan todas, me gusta, eh, todas, todas. Ay, qué linda, eh. Vamos a ver a un gran, buen mozo, ¿no? Sí. Hermoso, hermoso, sí, sí. Bueno chicas, si se han traído el mate y algo más para picar. Sí, no, ya después vamos a salir a comprar algo. Pero está divina la tarde. Hermosa, hermosa, hermosa. Somos de acá de diamantes. Somos de diamantes, estaban esperando, ya sabían la grilla y dijeron, vamos a ver, Jorge Rojas. Venimos todas las noches. Venimos todas las noches. Ah, todas las noches. ¿Y ya sacaron las entradas? Sí, sí, todo. Qué bueno, bueno chicas, muchas gracias. Vir, viste qué buena idea. Hay que ir con amigas. Hay que ir con amigas, Ivana, hay que programar y vamos con amigas. Te venís con tus amigas, ya sabés que va a estar el artista, como por ejemplo el de ellas, el preferido Jorge Rojas. Y bueno, ya se trajeron el mate, que por cierto yo vi que cada una tiene su equipo de mate. Así que muy bien. Ahí un ok para las chicas que han traído cada una a su mate. Me acerco acá a esta familia, a ver cómo andan. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias, gracias. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Vos de diamante? Sí, de acá. ¿Ya han venido temprano a ver a algún artista en particular? Jorge Rojas, por supuesto. A raza. Jorge Rojas a full. Y todos los demás también, sí. Jorge. Especialmente Jorge, pero a todos. ¿Usted lo sigue desde los nocheros? ¿Perdón? ¿Desde los nocheros? Sí, totalmente. Ah, bueno, me alegro. Chicas, ¿se han traído el mate o algo para picar? No, compramos acá. ¿Van a comprar? Bueno, saben que venden asado con cuero, de todo. ¿Qué va a comprar hoy? Estamos en duda. ¿Están en duda? Nada por empezar. Para ahora, torta asada. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias. ¿Ustedes son de diamantes todas? Sí. Y si tienen que decirle algo al país o a Entre Ríos que están mirando ahora Canal 11, ¿qué les diría? ¿Cómo se encuentra hoy el festival? Que no duden en venir. Es un lugar bellísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la energía positiva que se vibra aquí en este lugar. Los más chiquitos saludando. Tal cual. Se acerca cada vez más la familia al festival para poder disfrutar, vivir. Los diamantinos orgullosos, Ivana. Esto recién comienza, recién comienza, la segunda noche de este festival. Repetime si no te había escuchado. No, te decía, los diamantinos orgullosos mostrando al país lo que significa este festival y además todo el movimiento que genera en la ciudad también, la llegada de tantos visitantes. Algunos van por la noche nada más y después se vuelven, pero hay otros que seguramente se están alojando ahí. Claro, eso te íbamos a contar también a vos y a la audiencia, que hay diferentes lugares donde se ve que la gente, el vecino, recibe al turista, tanto como para ofrecer estacionamiento, sino como para ofrecer alguna gaseosa, alguna comida típica de acá del lugar, alguna artesanía. O sea, todo diamante está con los brazos abiertos para poder recibir a los turistas y también para mostrarnos cómo se encuentra hoy esta localidad que lleva 50 años de festival y que hoy lo está celebrando con mucha emoción y con mucha alegría, como podemos observar.